De Lionel fue el primero, Nico y 2-0, Leo el tercero, después vino el de Enzo, que pases de los Chelsea, otro de Leo, Montiel Fideo, 7-0, Argentina me encanta, ya son cien gritos con la celeste y blanca, Nico González y Lionel que dispara, Enzo la clava, el hat-trick de Leo y esos que todavía faltan, Argentina me encanta, me gusta, van siete y más buscan, contra el que venga el Fideo no falla nunca, que Ángel conduzca, que Montiel se luzca, ven las tres estrellas y los de corazón se asustan, en Qatar ya ganamos la tercera, y ahora 7-0 la Copa América espera, Y aliento hasta la muerte a la selección, es porque a la Argentina la llevo en el corazón, Argentina me encanta, canta, 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 canta ¿Y qué espera? Argentina me encanta Argentina me encanta Ya son cien gritos con la celeste y blanca Nico González y Lionel que dispara En sola clava El hat-trick de Leo y esos que todavía faltan Argentina me encanta Me gusta Anciente y más buscan Contra el que venga el fideo no falla nunca Que Ángel conduzca Que Montiel se luzca Ven las tres estrellas y los de Curacao se asustan En Qatar ya ganamos la tercera Y ahora 7 a 0 la Copa América espera Si aliento hasta la muerte a la selección Es porque a la Argentina la llevo en el corazón Argentina me encanta Y ahora 7 a 0 la Copa América espera Argentina me encanta Argentina me encanta Y ahora 7 a 0 la Copa América Y ahora 7 a 0 la Copa América Y ahora 7 a 0 la Copa América Gracias por ver el video.